De Colorado vino a Ariadne a hacerse la liposucción y el fat transfer. El sábado pasado se transmitió en vivo en su cirugía y ya está súper recuperada. Dice que de ahí salió caminando. ¿Y para dónde te fuiste? Para Guamá. Ella sí es guapa. Ella es más guapa que yo. Se fue para el Walmart y mírenla cómo está. Hoy viniste aquí a hacerte los masajes. Los masajes. ¿Y cómo te has sentido después de los masajes? Súper bien. ¿Sí? Bueno, cuéntale entonces a las personas cómo te has sentido aquí en general en My Cosmetic Surgery. ¿Quién fue el doctor que te operó? Gonzalo, súper. Vaya, esa yo me quedé maravillada con él. Y además te hiciste liposucción y fat transfer con anestesia local. Porque muchas, muchas personas o muchas pacientes potenciales preguntan si se puede hacer el fat transfer con anestesia local. Y bueno, tú eres una prueba de ello. Pero vale la pena dar una vueltecita, ¿verdad? Miren, miren, despacito para que te vean bien. ¿Todavía tu esposo no te ha visto? No. No le has mandado ni fotos ni nada para... Más o menos. ¿Quieres darle la sorpresa? A ti mismo. Bueno, entonces, ¿qué tú le dirías a todas esas personas que están pensando y que tienen un poquito de miedo, que dicen, ay, no sé si me va a doler? ¿Te dolió? Bueno, sabes, un poquito sí me dolió. Una molestia, molestia. Pero ya nada, nada. Y se puede aguantar. Claro. Es una molestia que es soportable. Que se puede aguantar. Cualquier procedimiento que uno se vaya a hacer, hasta hacerse una limpieza de cutis, tú sientes una molestia. Y si quieres estar bella, hay que ser fuerte. Para sufrir, para lucir hay que sufrir. Así mismo, así mismo. Así que vamos a recordarle a las personas que nos están mirando, el número de teléfono es el 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. My Cosmetic Surgery. 305-264-9636. 305-264-9636.